Esto va enfocado Yo creo que si Que se ven un poco aquí las Las estanterías, no? Porque, aunque la mayoría de Son carátulas vacías Queda bonito, aunque no juega todo Queda bonito Buenas tardes Un saludo un poco más especial Que otras veces Bueno, especial 200 200 y pico personas ya que están en el canal Fíjate que tontería Parece solo un número Pero eso es la conjunción de muchos Y detrás de cada número hay una persona Y hay como más de 200 personas Que lo han dado ahí, a suscribirse Oye, por motivos equis, no? Estoy muy orgulloso Estoy muy orgulloso, sé que no es una cifra Como para tirar cohetes, no? Pero yo voy a tirar mis cohetes Principales, no? Porque yo creo que Somos poquitos Pero yo creo que es una comunidad buena Es una comunidad pequeña, no? Eh, muchísimas gracias A todos los que estéis viendo este vídeo A todos los que estéis Aunque no lo estéis viendo Bueno, pues eso no tiene mucho sentido Es que estoy un poco así Porque, no sé Habéis visto que he cambiado un poco La calidad de este vídeo No la vais a volver a ver Casi nunca, no? Porque es como grababa yo En los primeros vídeos Antiguamente Con este Con las reflex y con todos los rollos Eh, estoy un poco Es que me veo aquí en la pantalla Es como raro Aquí, con las cosas aquí O sea, un cambio Es un vídeo especial, no? Pues un vídeo especial Pues tampoco Quería darle también Otro toque especial Eh, no sé Es que no estoy acostumbrado A hablar así, no? Con gente No sé Que es Ay, no sé No sé Y una de las cosas buenas Que tiene YouTube, no? Que es como Por lo menos El inocente mío Que yo Nació con este canal, no? Fue que Bueno, pues Encontrar gente, no? Mi motivo fue Encontrar gente Que le gustase lo mismo que a mí Y Maldita sea Se lo he encontrado Y además No me ha costado mucho Y es Cada día encuentras a gente nueva Que opina lo mismo que tú Que tiene las mismas Me parece muy bien Y además Eh Una persona de ellas No, Beni Benicio, no? Que es el que tengo que hacerle mención En este vídeo Porque es además Gracias a él Por el que voy a hacer este tag Es un tag del YouTuber pequeño Tengo aquí la La chuleta aquí Con las preguntas Eh El tag del YouTuber pequeño Pues él hizo este tag, no? Hace Hace un tiempo No sé quién le nominó O sea De quién Fue la idea, no? Pero son unas preguntas Que son malditas Son preguntas buenas No, no, no ¿Qué ha pasado? Son preguntas que Que bueno Pues de YouTuber pequeño, no? De YouTuber chiquitín Minúsculo, mediano Pequenito, no? Entonces pues sin más dilación Pues voy a proceder a ello No, pues especial 200, no? Pues un tag del YouTuber pequeño La primera pregunta ¿Tienes alguna forma Especial de saludar A tus suscriptores? O como se diga eso Pues hombre Muy buenas a todos Bueno En el vídeo de hoy Pues vamos a tener El primer gameplay Del canal Que yo creer que A Google Ha sido El Zelda nuevo Que vas a leer Bueno es que El antiguo Ancora Pues Sus inicios, no? Pues me podéis perdonar Perfectamente Porque todos tenemos Un inicio, no? En esto Entonces ya Pues evidentemente Ya estoy un poco más suelto Muy buenas a todos Sobre todo a ti Que me estás viendo Esto me salió No sé por qué Me salió de repente En un En un No sé si fue Además en la serie De Harry Potter Y creo que Creo que me salió así Directamente Decir muy buenas a todos Sobre todo a ti Que me estás viendo Una tontería muy grande Pero no sé Era un saludo Que no Que pues Evidentemente Yo no se lo he visto a nadie Pues bueno Pues una marca de identidad No? Que tiene Que tiene cada uno Me gusta mucho La entrada que tiene Don Tomás Gamer Que es que me gustaba mucho Es que La base es que Eso pegaría mucho Con este canal Que es muy buena Como es Al peor canal de la historia Hasta el día de hoy Si no hubiera estado Cogido ese inicio Yo no me lo hubiera quedado Porque me parece buenísimo ¿Cómo definirías tu canal En pocos segundos? Videojuegos Nintendo Y respeto Yo creo que son las tres cosas Fundamentales del canal Bueno y sentido del humor Yo creo que todo Un sentido del humor De vez en cuando Me sale alguna chorrada Pero es mi forma de ser Natural Entonces no puedo Eso no lo puedo cambiar Pero yo creo que sería eso Sería El buen rollo Tener buen rollo Me gusta Nintendo Como creo que se puede ver Y me gustan los videojuegos Entonces pues bueno El canal está hecho para eso Y para transmitírselo A ti Ya que me estás viendo No tendría sentido Alguien que no te ve ¿Cómo empezaste en Youtube? Pues mira Yo en Youtube empecé O sea Lo que es el canal abierto Lleva años El canal lleva años abierto Pero cuando me decidí A formar esto Pues dije Bueno pues es que mira Tengo mucho tiempo libre No tengo vida social apenas Pues me voy a ir Me voy a ir en un canal Me va a ir como el culo Pero bueno pues Oye pues por intentarlo Pues tampoco se pierde nada Y pues no pues Pues sin más Creo que hice El primer video El primer video Que creo que hice Fue como una cuenta atrás Para Breath of the Wild Que iba a salir Breath of the Wild Creo que ese fue El primer video del canal Creo Pero luego ya cuando me metí De lleno Fue de parte Por enero también Fue el mes pasado Una cosa así Del año anterior Y así fue como Como hemos llegado A esta maravillosa plataforma En la que Para nada Hay toxicidad ¿Cuál es tu meta En Youtube? Como pone aquí Fama, subs o dinero Ostras Dinero evidentemente no Y si crees Yo siempre lo he dicho Si crees que te vas a meter En Youtube Y que vas a ganar pasta Pues mira Pues puede ser Puede ser Pero yo no soy capaz No sé De darle pasta de dientes A un vagabundo ¿No? Por ejemplo O no sé No puedo ver un video De un chaval de 12 años Cantando y decir Menudo gilipollas Y que ya Darle like si te ha gustado Pues mira Pues yo eso no Y creo que eso Mi meta en Youtube ¿Cuál es? Pues de estas yo creo que ninguna La fama Para nada Para nada fama Los subs Bueno Si tuviese que elegir Entre estas tres Yo diría los subs Porque al final Esto es para llenar A más gente ¿No? Y yo creo que los subs Podría ser ¿Cuántos? Pues joder Pues joder Macho Un número no me pongas Contra más gente Entiendo que mejor Pero vamos Que tampoco Tengo un deseo ¿No? Una fuerza interior Que diga Quiero tener Pues quiero llegar Al millón de suscriptores En un año Bueno pues Eso pues El que tenga fuerza de voluntad Que lo haga Ni fuerza de voluntad Ni realismo Ni sentido común Atención a esta Atención a esta ¿Crees que la proporción De vídeos Subidos Tiempo invertido Y subs Que tienes Son los que te mereces? Ay mi madre Pues hombre Imaginaros que Esto ¿En qué se traduce? En que Un vídeo que suba Con su curro Con su tiempo Con su todo Un sub ganado Pues evidentemente Pues no Pero vamos Yo creo que la gente Se mete aquí Y si le gusta Pues le gusta Se suscribe Y ya está Y me pasa que Es muy difícil En esta Hoy en día En 2018 En 2017 Ya era difícil Yo creo que El año bueno Youtube Fue A partir del 2011 Yo creo que De 2011 A 2014 Una cosa así Yo creo que Si hiciese un canal Y subiese un contenido Medianamente decente Yo creo que Está ahora mismo En una situación guay Hoy en día No puedes Eso no puedes Entonces no sé Con qué Comparar Lo que yo subo Y el contenido Que yo hago Evidentemente Hay canales Que suben Pues la mitad Que tú Tienen un trabajo Pauperrimo Y por lo que sea Pues porque Alguien le hace Una mención Y dice Ah pues mira Pues este canal Me parece bien Y le lleven 100 suscriptores De repente En un golpe En un vicio A mí Yo no tomo a nadie Que me diga Oye pues mira Pues te voy a promocionar Oye porque te voy a hacer Tampoco Lo he pedido Ni Dios mío Espero no pedirlo nunca Porque no No me parece la forma Yo creo que Cada uno Pues crece a su ritmo Cada uno crece Con su pasimonia Particular Y bien Y ya está Yo estoy contento Con lo que tengo Por eso hago este vídeo Evidentemente ¿Alguna vez ¿Alguna vez has dejado De hacer vídeos Porque no has crecido Tan rápido Como esperabas Pues no Evidentemente Si cogéis Las fechas De los vídeos Yo no sé cuántos vídeos Tengo en el canal Prácticamente uno al día Bueno uno al día No A ver Hay días también Que me tocan un poco De las narices Pero claro Él graba Pues yo que sé Por una maratón Igual de 5 capítulos De un juego O yo que sé He hecho alguna cosa Pero bueno Yo creo que le doy marcha Al canal O sea yo Nunca Nunca he parado Siempre alguna vez No ha sido por este motivo Siempre ha sido por trabajo Siempre ha sido por enfermedad Siempre ha sido por algo Por enfermedad Me refiero a algún catarro Que yo no sé Por nada malo De enfermedades Soy Una errata Andante Y pues es lo que tenemos No No he dejado nunca De hacer vídeos Porque no creo Que haya subido demasiado Si es verdad Que muchas veces Dices Bueno pues Te desanimas Y lo enlazo Con la pregunta anterior Yo creo que hay gente Que hace menos que tú Y está Pero eso está lleno YouTube está lleno Y frustrarse por eso No tiene ningún sentido Porque ¿Para qué? No vas a arreglar nada ¿Crees que te curas más los vídeos Que otros youtubers más grandes Y de menor categoría? Bueno pues Lo que llevo diciendo Creo que me curro más los vídeos Algunos sí Y otros no Evidentemente Darle un botón Grabar y hablar Y esto Hay vídeos que tienen más curro Hay vídeos que tienen más Pero es que sí Yo no me puedo quejar Con 200 subs Que me vea un vídeo súper currado 20 personas 30 personas Cuando veo que hay gente De 2.000 personas Que no le ven Ni el 10% De sus suscriptores Entonces me parecería Más frustrante eso Que lo mío Realmente Porque eso es Que la gente Entonces ¿Por qué está en tu canal? No lo entiendo Sin más Pero bueno La comunidad va así YouTube va así Y la gente va así En general ¿Qué crees que le falta al canal? Para crecer más Yo creo que Fíjate Que yo creo que Tengo todos los medios Habidos y por haber Porque me compré una webcam No sé si se ve Me compré la webcam Me compré la capturadora Esos son medios Medios técnicos Medios No sé De hardware ¿No? Lo que a todo canal Le falta No es algo material No es algo No es algo De Pues mira Una cámara mejor Un micro mejor Yo creo Eso yo creo que no Yo creo que es una cosa Más interna Y Si transmites Si llegas a la gente Yo creo que esa gente Se va a terminar quedando Si comparte tu forma de ser Y si no Pues bueno Pues oye Hay un mundo de todo ¿No? Yo creo que si me faltara algo Sería Yo creo que sería constancia Tener una constancia A lo largo del tiempo Y decir Y tener Tener mucha Mucha innovación Muchas ideas En la cabeza Para hacer Que no sea todo Como Ahora mismo En este año Solo estoy grabando gameplay Pero porque no tengo tiempo Para más Tengo muchísimos proyectos En la cabeza Pero lo que falta Es eso Lo que falta Es tiempo y constancia Y Y no sé Yo creo Y la forma de ser De cada uno Pues es la que es Y no sé Pues hay gente Que transmite más Y hay gente Que transmite menos Eh No sé A este canal Le falta eso Yo creo que le falta Tiempo y constancia Consejos a todos los canales De la misma categoría No sé que se refiere De la misma categoría Yo entiendo Como misma categoría No sé Un canal que también Suba videojuegos Que también Hanes de videojuegos Hay un montón Pero es que Hay una pasada Y con menos de 200 Otra patada más Pegas una piedra Te sale Un tío hablando Eh chicos Mira Esta nueva noticia Este nuevo rumor Que salió Que salió Hay de todo Pero que consejo Le daría Paciencia Paciencia Y porque es que Yo creo que La única vez Que yo me siento Mal en el canal Es cuando veo Que tal persona Eh No se curra nada O sea No hace nada Y dices Pero este tío ¿Por qué está ahí? Una cosa que se lleva Por dentro Entonces En cuanto Ese pensamiento Te viene Porque te viene Pero eres capaz De apartarlo Yo creo que Ahí ya has ganado Yo creo que Ese es el momento En el que ya Te haces hombre En Youtube Y yo diría eso Que no hacer caso De lo que Creas que otra persona Ha conseguido Porque tampoco sabes Como lo ha conseguido Y eso Tiempo constancia Lo que he dicho En el anterior Y jo Sentido del humor Es una cosa Que he hecho muchísimo En falta En Youtube entero Sentido del humor O sea La gente no se ríe De verdad En Youtube Todas risas enlatadas Todas risas falsas Todas risas No se Todo muy serio Todo muy No se Porque tu me has llamado No se que No se Sentido del humor Sobre todo Sentido del humor Tio Es una cosa Que se echa en falta En la sociedad En si La sociedad per se A un canal hate O fan fiel A un canal hate Que tenga yo Canal hate No Que yo sepa No tengo Nadie que se Que pierda su tiempo En ponerme a parir a mi No se Cuando tenga 5 millones de suscriptores Pues seguramente Tenga videos por ahí Que me diga la gente O fan fiel Fan fiel Tengo Tengo un par de fan fieles Que ven siempre Los Estos Los videos Salty Collector Lo ve Benny Benicio Sé que lo ve también Luke Fisard Es que no se Hay bastantes Parece que no Pero hay bastantes Personas que Que ponen un comentario Hay gente que no pone Comentarios Pero se que está ahí Porque hablamos después Pero no se Ya el simple hecho De poner un comentario De darle like Me importa tus narices A mi me importa Más un comentario Que me pongan Oye pues Gelipollas Bueno pues Me importa más eso No que me pongan Un like No se Esta Esta Wifi En fieles Bueno Poquitos Pero Pero muy buena gente Son todos muy buena gente La verdad Canal grande Que desees Hacer una colaboración Esto me encantaría Como canal grande Así como de millones Suscriptores Y de no se que Hace tiempo Me hubiera gustado Hacer alguna No se De mis youtubers Favoritos De toda la existencia Ha sido siempre Loologio Loologio Para mi Es que Hay pocos canales Con los que me he reído Tanto como con Loologio Y yo creo que Bebo mucho de él Bebo mucho de él Hay algunos comentarios De alguna manera de hablar Que digo Soy Loologio En sus años mozos Me hubiera gustado Pero bueno Loologio ya no puede estar No se Canales grandes Como Como de millones Es que yo Yo creo que con ninguno Como de millones Como de ninguno Como de miles Y hay canales Que me gustaría No se Me gustaría No se Me gustaría poder charlar O sea Toma Aunque sea por internet Pero si que me gustaría Por yo que se Tener una conversación No hablar por ejemplo No se Me cae muy bien Gente con la que Me cae muy bien Mister Trapero Me cae Genial O sea Yo creo que Los primeros youtubers Que empecé a A seguir y hablar El Kukos El Kukos me parece Una persona maravillosa Portal Sotano Me parece otra persona O sea No se Toda esa gente No se Muchísima gente Muchísima gente Pero bueno Canales Canales con los que Canales con los que Me tomaría una caña Maldita sea Pues eso Y muchísimos más Pero hacer una colaboración Como colaboración De Oye pues Me meto en tu canal Para No se Yo creo que De millones Nada Yo estoy mejor Estoy más cómodo Con gente más Más pequeñita Con millones Yo creo que es Una responsabilidad En la que No estaría para nada A gusto Tres canales pequeños Que recomendarías Pues mira Pues estos canales Los voy a dejar Abajo en la descripción No se No se Cual decir De momento No se No se No se Fíjate Bueno El primer canal pequeño Que recomendaría Es el de mi novia Que bueno A pesar de solo tener Un suscriptor Que soy yo Y no tener Vídeos subidos Pues yo recomiendo Que Pues eso No se Pues A ver Es mi novia Tengo que recomendarla A ella Estoy mirando canales Que de verdad Sean pequeños Pero pequeños Pequeños Y Tengo poquitos Tengo poquitos Bueno Eso Mi novia Infinity Collection O collector No me acuerdo Como se llama El nombre De que se me venía No se me venía Lo dejo abajo En la descripción Y no se Otro más así Canal Pequeños Que claro Las cosas recomendadas De lo que tengo yo No se Podría recomendar igual El reino sagrado Me parece genial Violinking master Canal Canal de celto Un canal de celto Tengo que recomendar Y quien mejor que el Vamos Otro tío que me cae genial Otro tío que me cae genial Es un chaval Que tiene sentido de humor Y que me gusta Mucho además Y la última pregunta ¿Cómo me despido En los vídeos? Pues mira lo que hago ¿Cómo me despido yo Los vídeos? Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente Chao Pero no No Es la manera De lo que hago Bueno No se La forma en la que sale Es la que sale Y Después de un tag Siempre se termina Con una nominación El caso es Que en estos tags De youtuber pequeño No se nomina a nadie Directamente El que quiera hacer Este tag Lo hace Porque se entiende Que si es un youtuber pequeño Pues Puedes hacerlo con 200 Puedes hacerlo con 100 Puedes hacerlo con 1000 Perfectamente Con lo que quieras Son otro tipo de preguntas Que bueno Pues a quien pueda Sustar interesante Así que nada gente Pues Muchísimas gracias Por seguirme Este año Año y poco Ya que llevaré aquí Más o menos Y nada Sin más Un abrazo muy fuerte Lo he dicho ahora sí Que nos vemos en el siguiente Y No sé Gracias Otra vez Por lo menos Aguantarme 15 minutos al día Una cosa que No sería capaz Ni de hacer yo Así que nada gente Lo dicho Chao